con Osvaldo Valle. Y la información llega ahora. Hola Osvaldo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Osvaldo. Hola Julián, Sofía, buenas noches. Bueno, sí, exactamente. Desde la zona de Punta de Batas viene el regreso de muchos mendocinos, también de la gente que ha cruzado Chile y está regresando. Y hay varios kilómetros de hora que, bueno, como todos estos días de intenso movimiento turístico, se está dando y a esa hora. Así que la recomendación es manejarse con mucha precaución, sentido desde Chile hacia Mendoza, como estamos viendo las imágenes donde este movimiento turístico es espectacular. Osvaldo, y teniendo en cuenta esto que llega un fin de semana, a ver, que está por llegar ya el fin de semana, estamos a viernes ya mañana, se espera también que haya mucha cantidad de gente que suba hacia alta montaña, teniendo en cuenta que hay todavía muchos en vacaciones al de invierno. Bueno, yo creo que mañana, viernes, el tablo, hay que ver el día domingo porque se esperan algunos chubazos de nieve, pero creo que no va a considerarse el cierre de Cristo Reventor. Hay que ver. Lógicamente se va a incrementar, así que hay que estar muy, pero muy atento sobre todo para que ellos se vayan subiendo. Se suben generalmente después de las nueve de la mañana, y de la mañana y amanejarse con mucha pretensión porque están los transportes de cargas, los ómnibus, los vehículos particulares, las tráfricas, todo. Osvaldo. Bueno, amanejarse y evitar cualquier tipo de accidentes. Y estos chubascos vienen acompañados de un frente frío, entonces, es muy probable que se dé el cierre. Bueno, yo te diría que no creo que se dé el cierre, porque los chubascos van a ser durante la mañana y parte tal vez de la noche, pero como siempre la transitabilidad segura se evalúa sobre el momento a través de la gente de Vialidad Nacional Argentina, así que hay que esperar. Es importante saber para todos aquellos que tengan pensado subir hacia alta montaña, ¿es recomendable llevar cadenas para los vehículos? Bueno, para aquellos que vayan a impulsar el paso internacional, es aconsejable que lleven cadenas, es la aportación obligatoria, y para aquellos que van a ir hasta los centros de Chile, o sea, los PUC, los Penitentes, Inca, y todos los lugares donde la gente está dando vueltas por cuenta de la gente, bueno, amanejarse con precaución en los estacionamientos y viendo, como siempre, que el tránsito es muy fluido, como vemos ahora, en el sentido de Chile hacia Mendoza, pero mañana seguro es desde Mendoza hacia Chile, donde desde la mañana temprano los transportistas de carga son los primeros que van a postar bolsa de túnel para iniciar el día de la marquera. Osvaldo, en este momento, ¿cuántos kilómetros de cola dirías que hay? Aproximadamente. Yo calculo que hay más o menos el cálculo de ser más de 12, 13 kilómetros de cola que están bajando de forma ordenada y tranquila hacia la zona de Uppallata, algunos pernotarán de Uppallata y otros ya viajan hacia la zona de Mendoza, lo que sí recordamos, que los transportes de carga que estamos viendo quedan en la zona del área de control integrada para la documentación correspondiente. Muy bien, muchísimas gracias, Osvaldo. Saludos, chau, Julián. Abrazo, gracias. Y siempre la recomendación de manejar con precaución en alta montaña. Hay nieve sobre todo en los alrededores, por lo tanto hay que manejar con mucho cuidado, paciencia, tranquilos, disfrutando el paisaje. Ya vas a llegar, sí, exactamente. Algunos, viste, se apuran por la baja temperatura, por el frío, pero es preferible bajar un poquito la velocidad y llegar bien. Si pensás ir por el día, venirte antes quizás para no llevarte toda esta cola de pira o esta fila de... Estás en el 7.